Estamos con Pablo Solari, jugador de la selección argentina. Cuéntanos las conclusiones de hoy del equipo, sobre todo tomando en cuenta que ya se clasificaron a la siguiente fase del Proolímpico. Nada, la verdad que bueno, estoy muy contento por el grupo, se merecía esta clasificación y más una fecha antes. Desde el primer partido contra Paraguay, desde el empate contra Paraguay, fue un piso que fuimos trabajando y nada, hoy nos sentimos muy bien y nos vamos muy contentos. No, bueno, la verdad que estamos muy felices, sabíamos que iba a ser un partido decisivo, que teníamos que venir a ganar, llegando a los tres puntos y clasificar, así que muy felices. Nosotros ahora tenemos que preparar el partido de Uruguay, que lo vamos a tomar con la misma importancia, más allá de que estemos clasificados. Creo que Argentina se merece este millón normal. Santiago Menchenko, jugador de la selección uruguaya, hoy conseguiste anotar un gol justamente y Uruguay suma tres puntos claves en este Proolímpico. ¿Cómo te sientes y cómo preparan ese partido contra Argentina? Bueno, bien, contento, contento, siempre trabajando. Bueno, lo dije anteriormente, los dos partidos anteriores jugamos mucho mejor que hoy, pero por causa del fútbol, hoy parece que jugamos mejor que antes. Pero la realidad es que trabajamos día a día y bueno, ahora esperando el milagro, con mucha energía, trayendo la suerte a nosotros y preparar lo que queda. Bueno, primero que todo, preguntarte sobre las conclusiones tras este preolímpico, cómo te sentiste en el partido y bueno, tu mensaje sobre todo el país, tras esta derrota que pega un poco, pero que sirve quizás de cara al futuro. Sí, bueno, es triste irnos así. Teníamos un sueño que era clasificar a las Olimpiadas, pero bueno, lamentablemente no se dieron. Creo que este grupo puede dar más. Tuvimos algunos errores que nos costaron, bueno, tres partidos, ¿no? Creo que estábamos haciendo las cosas bien y al final, por algunos errores nuestros, se nos complica todo, ¿no? Como se vio hoy también. Pero nos sirve bastante. Como dijo Chema en la entrevista pasada, hay bastante sub-20 que viene un sudamericano en el 2025, creo que es. Así que para ellos es una gran experiencia también, al igual que a nosotros. Tenemos cinco minutos que nos hacen el segundo, el tercero, y ahí se nos fue el cuesta bajo el partido. Jonathan, ¿cuáles son las conclusiones en el vestuario y bueno, tu mensaje sobre toda la afición que se acercó al estadio y que los estaba viendo desde casa? No, darle las gracias también siempre por apoyar, hay que aprender de esto también. Fue una derrota dura, hay que ser bien autocríticos también y queda un partido, hay que terminarlo bien, competir y tratar de ganarlo. No, no, salí enfermo, estoy enfermo hace dos o tres días que vengo con gripe, no veo esas cosas, nadie la ve, pero bueno, hay que trabajar mucho en silencio, hay que seguir siendo profesional, que es todo lo que amamos, y bueno, ya ahora llegaremos al hotel y veremos cuál es la mejor manera para estar mejor. Una preguntita, nada más. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!